En el corazón de la cordillera de la costa, se alza majestuoso el Ávila, la gran montaña que abraza a Caracas y conecta nuestra alma con la naturaleza. Mientras dejamos atrás al bullicio de Caracas, encontramos un refugio en la tranquilidad de la montaña. Aquí, la naturaleza nos envuelve, brindándonos paz y una nueva perspectiva. Este gigante verde, conocido por muchos como el Guaraíra Repano, es más que un paisaje. Es un símbolo de vida, de resistencia y de conexión entre el hombre y la tierra. Cada paso en sus caminos cuenta una historia. Cada sendero susurra los secretos de quienes lo han recorrido antes. Es una conversación con la naturaleza, un diálogo entre el cuerpo y la montaña. A medida que ascendemos, el aire se vuelve más fresco y el panorama se transforma. Cada rincón revela un nuevo paisaje. Aquí, entre sus vallas y cumbres, descubrimos que la verdadera conquista no está en la cima, sino en cada paso que nos lleva hacia ella. ¡Gracias! 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 Desde aquí, Caracas y el mar Caribe se extienden ante nuestros ojos, como una obra de arte pintada por la naturaleza. Cada giro nos sorprende con vistas que nos dejan sin aliento. Y cuando alcanzamos la cima, el horizonte se expande, el tiempo se detiene y el corazón late en sintonía con la montaña. Aquí, cada rincón es vida. Una mezcla de colores, texturas y aromas que nos recuerdan lo pequeño que somos ante la grandeza de la naturaleza. El hábito, siempre ahí, esperando ser descubierto, esperando ser sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!